Una firma que tiene décadas en la ciudad y que se ha ampliado, durante mucho tiempo tuvo una expansión importante en gran parte de la Patagonia y que seguramente ha trascendido varias generaciones. Muchos recordaron el nombre de Grandes Cederías Dalí, las publicidades, lo que ha sido, digamos, como un comercio insertado en la historia mercantil de Bahía Blanca. Está en crisis. Otro más que está muy complicado y empezó a despedir gente. Con casi seis décadas de trayectoria, la firma de Calle Donado está entre las más tradicionales de la ciudad. En las últimas horas, siete de sus empleados se quedaron sin trabajo y tres sucursales de la firma bajaron las persianas. Los números no cierran, explican desde la dirección, donde también califican sin tapujos la situación de la empresa. Pésima, pésima, pésima. No saben ustedes lo que a mí me cuesta despedir un empleado. Todos se me han ido jubilando. Ahora somos mujeres nomás. Pero todos, todos y casi todos eran vampianos. Y se me fueron jubilando. Y yo seguía con la misma administración, como si estuvieran todas las sucursales, Roca, Neuquén, porque no quería despedir a la gente. Las sucursales de Comodoro, Rivadavia, Trelew y Punta Alta directamente dejan de funcionar. Las caídas en las ventas fueron la principal causa, según la propietaria. Comodoro, que era como bahía, estaban peleándose siempre en las ventas. Comodoro vendía 6.000 pesos, 7.000 pesos ahora últimamente, desde que pasó el desastre de Comodoro también, incluso. Que eso también me obligó, porque no se vende nada. Los despedidos son 6 mujeres, una de ellas embarazada y un varón. Todos tenían una antigüedad de entre 10 y 20 años. El gremio mercantil intervino cuando se conocieron los despidos. Nosotros tenemos objeción si el empleador tiene su derecho como empleador a despedir los trabajadores, pero sí también tiene una obligación. Y la obligación es el pago de la indemnización, que es lo que por ley le corresponde a los trabajadores. Y en eso es donde nosotros nos vamos a plantar y vamos a darle las exigencias correspondientes. Y el sindicato va a estar a disposición de las compañeras y de los compañeros mercantiles para garantizar su derecho, que es el cobro indemnizatorio. En las primeras conversaciones, la empresa adelantó que pensaba pagar las indemnizaciones al 50% de su valor. El gremio considera que tiene argumentos para rechazar esa disposición. No corresponde porque el comercio no cierra sus puertas, sino que reduce a un 50% la planta trabajadora. Había 14 trabajadores hasta el día viernes y bueno, ahora se redujo a 7 trabajadores porque 7 fueron despedidos. Además, y siempre según las primeras charlas, la empresa pretendía ser parte del pago en especias, los géneros y materiales que los empleados manejaban todos los días. Con la tela no se come y los trabajadores tienen obligaciones y compromisos que asumir. Algunos de ellos cobraron el sueldo y el aguinaldo el día viernes y otros, por ejemplo, no, de los 7 que despidió, a 4 les pagó y a otros 3 no les pagó ni el sueldo, ni el sueldo de junio ni tampoco el aguinaldo. Deudas con la AFIP y balances en rojo pusieron a la firma en una situación límite. Y aunque las secuelas de ese escenario ya las sufren varias familias de Bahía y otras ciudades, la intención de la dueña de la cedería es continuar en actividad. Nunca tuve problemas con nadie, ni con la gente de los locales, ni con, no sé, a mí no me gusta despedir gente, es lo que me tiene malo. Pero voy a seguirla, reduje acá también, me quedé con 4 o 5 personas, cada puesto uno.